Devocional. Toda la Biblia en 62 días. Volumen 1. De Génesis a Cantares. Un recorrido libro por libro. Por Jan Martínez. Prólogo por Federico y Belén Baez. Seguramente experimentaste alguna vez, en alguna tormenta de verano con intenso viento, que de golpe se cortó la luz mientras jugabas algún juego, escuchabas tu música favorita o leías un libro. Inmediatamente, todos en casa comenzaron a buscar a ciegas una luz de emergencia o una vela. Usaban sus manos para no tropezar y evitar lastimarse con algo que pudiera estar en el camino. Es probable que por un momento te haya invadido una sensación de extrañeza, de inseguridad o de miedo. Eso es lo que ocasiona la falta de luz y de conocimiento sobre el entorno. Este ejemplo ilustra una de las comparaciones más importantes sobre la Biblia. El salmista dice que la Biblia es luz. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Salmo 119 2.105. La palabra de Dios es una lámpara, su propósito es alumbrar e indicar el camino apropiado para transitar. Ilumina para ver si la decisión que tomamos en nuestro caminar es correcta y buena para nosotros. Quienes viven sin la luz que proporciona la Biblia, experimentan la incertidumbre de no tener un rumbo claro. Porque esta es una magnífica guía de instrucciones, dejadas por Dios para conducirse con certeza. Los que no la conocen y no la practican, son similares a un barco que está a la deriva, en medio del mar. Navega, pero sin rumbo ni dirección cierta no llegará a su destino. Mediante este prólogo, queremos motivarte a comprender la importancia de conocer el único texto que fue escrito por los hombres, pero inspirado por el Espíritu Santo. Su fecha es de más de 2000 años, sin embargo, todas las palabras que contiene están vigentes en la actualidad y son útiles para que no tropecernos en ninguno de los desafíos que se nos presenten. Permítenos enumerar brevemente lo que significa para nosotros este sorprendente libro, que por cierto, es el más reproducido en la historia de la humanidad, un dato no menor. La Biblia, es el alimento que te dejará completamente saciado. Al comer de esta, encontrarás fortaleza cada día para dirigirte en la dirección correcta. Es el consejo sabio que te dará la salida para cualquier circunstancia que tengas que enfrentar. Permite conocer cara a cara a Dios y estar ante los dichos de quien te creó. Estos fueron diseñados para que cumplas tu propósito eterno. Es el pensamiento más profundo de Dios. Él decidió dejar por escrito sus pensamientos para que puedas conocer que es bueno y que sus pensamientos para ti son de bien y no de mal, Jeremías 29 2.11. Aunhelamos que este recorrido por todos los libros de la Biblia despierte en ti un hambre sobrenatural por Dios y su palabra. Que la inquietud que te condujo a tomar este libro en tus manos, se convierta en una llama que al encenderse se multiplique, contagie y apasione a otros en el camino de conocer al Creador. Él dispuso todas las escrituras para que tu vida dé fruto abundante. Te animamos a que cada día de tu vida esta lámpara se encuentre encendida y te guíe. Así, tu camino se transformará en la mejor aventura que puedas vivir. Tu papá que está en los cielos te conducirá de la mano. No olvides encender la lámpara. Que Dios te bendiga. Federico y Belén Báez. Plan de lectura. Nivel inicial. Lee el recorrido del libro de Biblia propuesto para cada día. Si deseas aumentar la complejidad, una vez completada la lectura, vuelve a leer los pasajes citados intentando determinar a qué parte de la historia corresponde. Nivel avanzado. Lectura silenciosa en 62 días. Lee por la mañana este devocional y por la noche destina una hora a la lectura de la Biblia. Comenzado desde Génesis hasta Apocalipsis. Un lector entrenado necesita unas 38 horas para leer el Antiguo Testamento y 11 horas para el Nuevo Testamento, es decir, que completará la lectura de la Biblia en 49 horas. Si este es tu caso y lees una hora cada día, terminarás la lectura en unos 50 días. A un lector de menor velocidad, podría tomarle hasta 70 horas completar la lectura. Si este es tu caso, puedes dedicar poco más de una hora diaria para completar la lectura en 62 días. Utilizar la Biblia en audio en 62 días. Otro recurso que puedes utilizar es la Biblia en formato audiolibro. La mayoría de las versiones tienen una duración de unas 70 horas y 40 minutos. Para esto debes diseñar tu rutina. Puedes salir a caminar una hora al día escuchando la Biblia. También, puedes escucharla mientras realizas actividades que no requieran tu concentración, limpiar, ordenar u otras. Cualquiera sea la rutina que elijas, recuerda que lo importante no es el acto de leer en sí o cumplir con un plazo o plan determinado, sino lo que obtengas de la lectura. Por eso, es importante poner atención. También, es posible que tu rutina no se desarrolle como la pensaste, monitoreala y haz ajustes con frecuencia. Te deseo que mediante este recorrido obtengas las mayores bendiciones. Con amor. Jan Martínez. Día 1. Génesis. Versículos seleccionados. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1 2.1. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12 2.2. Entonces Jehová dijo a Abram, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida cuatrocientos años. Génesis 15 13. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Génesis 52.20. Contenido del libro. Este es el primer día de nuestro recorrido, comenzaremos con el libro de Génesis. Este libro inicia en el desierto cuando los israelitas han salido de Egipto. Claro que si estás familiarizado con la Biblia seguramente sabrás que el relato no comienza ahí, pero es importante tener en cuenta que los primeros oyentes del libro se encontraban en ese lugar. Ellos habían escuchado de sus padres las historias sobre cómo Dios había creado a la humanidad y todas las cosas. Pero, el relato había comenzado a distorsionarse, algunas partes se habían olvidado y otras, no se conocían. Además, las naciones vecinas contaban sus propios relatos en los que sus dioses realizaban los prodigios de la creación del universo. Por estas razones, este libro es necesario. La Biblia empieza con un gran caos que es ordenado por Dios. También, crea al hombre y lo suma a su equipo para gobernar el mundo. Él estaba en un jardín que se llamaba en el hebreo, el jardín de las delicias guión, pero a pesar de las comodidades, elige desobedecer a Dios. El hombre se aparta de lo que se le había pedido, eligiendo definir por sí mismo lo que cree que está bien y lo que está mal. Los relatos de las escrituras, narran que sus descendientes reproducen la misma historia de desobediencia. Las primeras personas eligieron apartarse de Dios y el mal se convirtió en la regla para todas las personas. Incluso, un hombre llamado Lamex se jactó de su maldad componiendo una canción a sí mismo sobre sus hazañas malignas. Por este motivo, Dios decidió hacer un reinicio. Eligió a Noé y mediante una gran inundación comenzaría de nuevo. Las esperanzas están puestas en Noé que es una especie de nuevo Adán, sin embargo, falla. Al bajar del arca, se embriaga y termina en su carpa, desnudo y avergonzado tal como ocurrió con el primer hombre. Dios le había hecho las mismas promesas de bendición que a Adán, pero la historia se repitió. Cuando este murió, la maldad aumentó tanto que quisieron desplazar por completo a Dios. Las personas hablaban una sola lengua y planearon construir una torre para unificar políticamente a la humanidad la idea era formar una sola nación que no necesite de nadie. Pero, Dios intervino y los dispersó por muchas regiones, haciendo que distintos grupos hablen lenguas distintas. Los hombres habían fracasado en unificarse como una sola nación autosuficiente, pero ahora es el turno de Dios. Él escoge a un hombre desconocido para formar su propio pueblo, su nombre era Abram. De él, descienden los israelitas que están en el desierto escuchando estas historias. El resto del libro, trata acerca de su historia y la de su familia. Debido a que Dios desea formar un pueblo que lo adore, le pide a Abram que salga del lugar donde vivía porque en Ur se adoraban a muchos dioses. Sus instrucciones son dejar su propia casa, a sus parientes y comenzar una nueva vida en una tierra que Dios le promete a él y a su descendencia. Esa es la tierra a la que los israelitas se dirigen. También, le promete que formará una gran nación de su descendencia. Esa, está conformada por los primeros oyentes de este relato. Parte de la tensión de la historia es que Abram no podía tener hijos, pero luego de algunas desventuras, milagrosamente tiene a su hijo Isaac. Hay un episodio que resalta en su vida en el que Dios le pide la vida de su hijo. Abram está dolido, pero está dispuesto a sacrificar a su hijo es posible que haya crecido influenciado por las religiones paganas que practicaban el sacrificio de niños. Cuando el sacrificio estuvo dispuesto, en el momento preciso, Dios lo frenó, en su lugar, proveyó un cordero para que lo sacrifique demostrando que Dios es distinto a los dioses que él conocía. La historia se retomará tiempo después. En una región muy cercana tal vez, la misma, el hijo de Dios dará su vida en sacrificio para la salvación de la humanidad. Conocemos sobre Isaac por las historias relacionadas con su padre y, también, por relacionadas con su hijo. Se relata que cuando Isaac era adulto, tuvo un hijo, llamado Jacob. Este vivió creció caracterizado por los engaños, hasta lo engañó a él, perjudicando a su hermano y debió huir de su casa por temor a la venganza. Tiempo después fue confrontado por Dios y su vida cambió. Hasta su nombre le fue cambiado. Ya no sería Jacob, sino Israel, y sus doce hijos conformarán la nación que llevará este nuevo nombre. Uno de los hijos fue José y en la última parte del libro, se cuenta su historia. Sus hermanos tienen envida de su relación con su padre, piensan en hacerle mal y lo venden como esclavo en la tierra de Egipto. Su situación empeora porque es llevado preso de forma injusta y lo olvidan en la cárcel. Sin embargo, Dios no lo olvida. Organiza que el rey de Egipto, Faraón, lo saque de la cárcel y lo ponga como segundo al mando después de él. Entonces, una gran hambruna fotó toda la región y Dios le dio una idea para que toda la nación sobreviviera. Los hermanos de José fueron a buscar comida a Egipto y se reencontraron con él. Finalmente, ellos se mudan a Egipto. En total, todas las personas de la casa de Israel eran 70. En 400 años, se convirtieron en los millones que están en el desierto escuchando estas historias que relata Moisés. La Biblia cuenta que Moisés los liberó de Egipto, pero esa es la historia del siguiente libro, Éxodo. Aplicaciones. El autor no se preocupa por defender la existencia de Dios. Él es el creador y, por tanto, todas las personas de todos los tiempos deben responder ante él. A causa del pecado, fuimos separados de Dios, pero a través de la nación de Israel comenzó a darse a conocer el plan divino para la salvación de la humanidad. Día 2. Éxodo. Versículos seleccionados. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Éxodo 1 2.89. Hoy odiós el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 2 24. Cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Éxodo 12 2.26 28. Habló Dios todas estas palabras, diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20 2.13. Contenido del libro. En el libro anterior, Dios había escogido a una persona llamada Abraham de quien descendió el pueblo de los israelitas. Al comienzo de este libro, ellos se encontraban en Egipto. Dios le había hablado a Adán acerca de multiplicarse y llenar la tierra, y también le había dicho a Abraham que su descendencia sería muy grande. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Israel, se multiplicó hasta convertirse en millones y comenzó a llenar el país. Han pasado cuatro años desde que José y su familia llegaron a Egipto. El faraón actual no lo conoció a él ni la historia de su pueblo. El crecimiento acelerado de Israel le resulta un gran problema, por eso, elabora un plan para detener dicho crecimiento. Por un lado, busca esclavizar a los adultos, y por otro, ordena matar a los recién nacidos, que sean ahogados en el río Nilo. En ese tiempo, nació Moisés y su mamá lo llevó al río, pero no lo ahogó sino que lo puso en una canasta. El río donde debía morir por orden de faraón, lo lleva al lugar donde se encontraba su hija y fue adoptado por ella. Los siguientes capítulos pasan muy rápido y abarcan el primer tercio de la vida de Moisés. Él crece sabiendo que es hebreo y a sus 40 años, intenta liberar a su pueblo mediante sus propias fuerzas, pero no lo consigue. Mata a un pataz egipcio y cuando todos se enteran de esto, tiene que huir al desierto. Ahí pasa otros 40 años. En el desierto, Dios le habla y lo comisiona para la tarea que siempre había tenido en su corazón. Ha llegado el momento de liberar al pueblo de Egipto, no con la fuerza de su propio puño, sino con el poder de Dios. Así que este es el protagonista del libro, un hombre que a sus 40 años fracasó, pero a sus 80 se le pide que lidere el éxodo de su pueblo. El libro narra el enfrentamiento que se librará entre Dios y faraón, siendo Moisés y Aarón, su hermano mayor, los mensajeros divinos. El señor enviará 10 plagas, con el fin de persuadir al rey para que deje ir al pueblo. Faraón, no accede. En ocasiones, parece que los liberará poniendo algunas restricciones, pero siempre se retracta. Las plagas se suceden hasta llegar a la última, que se llama, Pascua. De la manera que faraón mató a los hijos de Israel, esta plaga matará a los primogénitos de Egipto. El hijo de faraón muere por esta plaga y, finalmente, accede a liberar al pueblo. Sin embargo, vuelve a arrepentirse de dejarlos ir y decide perseguirlos con su ejército antes de que salgan de sus tierras para volver a esclavizarlos. En la persecución, el pueblo se ve acorralado entre el mar y el ejército de faraón. Así que Dios abre un camino donde no lo había, abre el mar para que puedan pasar en seco. Cuando el pueblo está del otro lado, el faraón y el ejército intentan cruzar, pero se ahogan. Ya son libres de la esclavitud y se encuentran en el desierto camino a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Sin embargo, el pueblo comienza a quejarse esto acontecerá en el desierto de forma repetitiva. Mientras Dios los cuidaba y les proveía, ellos se quejaban de que no tenían lo suficiente y deseaban regresar a Egipto. Entonces, llegan al punto central del libro, que es el monte Sinaí. Allí, el pueblo accede a hacer pacto con Dios y reciben los diez mandamientos que son una especie de términos básicos del acuerdo del pacto. En esta escena se observa un contraste. En la cima del monte, Moisés se encuentra en la presencia de Dios, pero en la base del monte el pueblo se impacienta y decide fabricar una estatua a un falso Dios, con forma de toro, y dicen que este fue quien los sacó de Egipto. Dios trae un juicio sobre ellos, pero decide darles otra oportunidad. Ahora, les da el tabernáculo. Una especie de carpa con instrucciones muy detalladas que nos recuerdan al jardín del Edén, tiene flores, imágenes de ángeles y ahí estaba la presencia de Dios. Ellos tendrían un atisbo de lo que vivió el primer hombre porque era una especie de jardín del Edén portátil. Un nuevo lugar en el que el hombre volvía a encontrarse con Dios y que los acompañara a donde fueran. Sin embargo, hay un gran problema, el pecado había generado un daño muy grave. La presencia de Dios es buena, pero resulta peligrosa y mortal para las personas pecadoras. Ni siquiera Moisés podía entrar al tabernáculo. El libro nos deja al protagonista colgado del risco. La tensión es que la presencia de Dios vuelve a habitar en un lugar de la tierra y se renueva el entusiasmo del pueblo, pero no es posible acceder a ella. Por esta razón, Dios dará tres soluciones para que el acceso sea posible, pero de eso trata el siguiente libro, Levítico. Aplicaciones. La ley nos muestra que somos incapaces de agradar a Dios. Por eso, es necesario que seamos rescatados. La Biblia lo explica así, sabemos muy bien que nadie puede justificarse, ser declarado inocente o aceptado, ante Dios obedeciendo la ley. Sabemos que eso solo es posible por la fe en Jesucristo. Por eso, nosotros, también hemos confiado en Jesucristo, y somos justificados por esa fe y no porque hayamos observado la ley. Nadie se salva por tratar de cumplirla, Galatas 2 16. La provisión en el desierto, nos recuerda el carácter fiel de Dios. Él es nuestro proveedor, ha prometido cubrir todas nuestras necesidades. Día 3. Levítico. Versículos seleccionados, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Levítico 16 30. La sangre es la que da vida al cuerpo. Yo mismo les he dado la sangre de los animales para que me la presenten ante el altar, y gracias a la vida que hay en ella, ustedes obtengan mi perdón. Levítico 17 11. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Levítico 19 18. Contenido del libro. El pueblo de Israel se encuentra en el desierto y Dios ha venido a morar en medio de ellos en el tabernáculo. El libro comienza con Dios llamando a Moisés desde la tienda presentándonos una gran tensión, el hombre no puede ingresar a la presencia de Dios debido a su condición de pecador. Su presencia es buena, pero es peligrosa para las personas que han pecado. El libro explica este gran requerimiento con las siguientes palabras, Ustedes deben ser santos porque yo el Señor, su Dios, soy santo, Levítico 11 44, 19 2.2, 20 26, 21 2.8. Esta petición es tan elevada que nadie puede cumplirla en su totalidad. Por eso, Dios provee tres soluciones al problema de la santidad y el pecado. Estas soluciones se estructuran el libro de forma simétrica. Al comienzo y al final del libro, se detalla una parte dedicada a los rituales, luego una parte dedicada al sacerdocio y, finalmente, una parte relacionada con las leyes sobre la pureza. En el centro del libro se detalla el día de la expiación. La estructura sería. Rituales. Sacerdocio. Pureza. Día de la expiación. Pureza. Sacerdocio. Rituales. La primera parte dedicada a los rituales describe cinco sacrificios, dos de ellos son para poder agradecer a Dios por las bendiciones que otorga, la ofrenda de cereal y la ofrenda de paz, y los otros tres están dedicados a pedir perdón por los pecados, la ofrenda quemada, la ofrenda de purificación y la de restitución. La segunda parte de rituales, al final del libro, se centra en las siete fiestas anuales que el pueblo de Israel debía celebra. Cada una de estas, cuenta una parte de la historia sobre el éxodo de la tierra de Egipto, la fiesta de los panes sin levadura, de los primeros frutos o primicias, de la cosecha o pentecostés, de las trompetas, de la expiación y de los tabernáculos. En la primera sección de los sacerdotes, se cuenta que se consagra a los primeros sacerdotes de Israel, a Harón y sus hijos. En la segunda sección de sacerdotes, se cuenta cuáles eran los requisitos para el sacerdocio, sus obligaciones y que ellos debían tener un nivel alto de integridad moral y vigilar la santidad respecto a lo ritual. Todo esto era necesario porque representarían al pueblo ante Dios y, a su vez, representarían a Dios ante el pueblo. Hay una escena que se destaca, en la que los hijos de Harón entraron a la presencia de Dios sin respetar estas leyes y, por eso, fueron fulminados por su impresionante santidad. La enseñanza es clara, la santidad no es una opción, los sacerdotes deben ser santos y el pueblo debe santificarse. Algunos aspectos del libro lo hacen revolucionario para su época. Los pueblos vecinos adoraban a otros dioses, pero no sabían cómo estos reaccionaban a sus sacrificios ni cómo era posible estar a cuentas con ellos. Pero, el Dios de Israel es preciso y elabora este documento detallado quitando la incertidumbre del pueblo. Mediante estas leyes, ellos podían saber en cada momento cómo era su condición ante Dios. En las secciones sobre la pureza, se detalla cómo se perdía, por ejemplo, al entrar en contacto con algunos fluidos, tocar a una persona con una enfermedad en la piel, tocar el moho o cadáveres. Ser impuro no significa estar en pecado. Lo que es pecado es entrar en la presencia de Dios sin haberse purificado. Algunos mencionan que los elementos que los volvían impuros en la mente de los israelitas estaban relacionados con la pérdida de vida o la mortalidad. En ese caso, el simbolismo es el siguiente, uno se vuelve impuro al tocar la muerte o dicho a la inversa, la muerte es opuesto a la santidad de Dios porque él es vida. Ese es el motivo por el que el pueblo debía alejarse de todas estas cosas. Para volver a estar puro, se debía tomar un baño o esperar un tiempo. También, algunas formas de volverse impuro eran comiendo ciertos animales, como el murciélago o la serpiente. No queda en claro la razón de esta prohibición, pero es evidente que la santidad de Dios y el estado de pureza debía alcanzar incluso su dieta. Las reglas abarcaban todos los aspectos de la vida, desde cuidar de los pobres a ser íntegros en la sexualidad. Ya que Dios les daría la tierra de los canareos, era necesario que se conduzcan en un nivel de integridad mayor al de ellos. Finalmente, uno de los temas más importantes aparece en el centro del libro, la celebración del día de la expiación. El pueblo era muy grande y, es probable, que existiera mucho pecado que no estuviera siendo confrontado ni confesado. Por ese motivo, Dios establece este ritual. Una vez al año el sumo sacerdote tomaba dos animales. Sacrificaba a uno y sobre el otro confesaba los pecados del pueblo y lo dejaba ir al desierto, a este último se lo conocía como el chivo expiatorio guión. Ambos animales cargaban con el pecado del pueblo. Así se castigaban las transgresiones cometidas y, a la vez, Dios dejaba en claro su deseo de que el pueblo viva en santidad. En el cierre del libro, Moisés hace un llamado a la obediencia. Dice que la bendición está ligada a la fidelidad al pacto y que la desobediencia haría que Dios trate con ellos incluso llevándolos al exilio. Podemos darnos cuenta de que el libro de Levítico funcionó. Al comienzo, Dios había llamado a Moisés desde la tienda, pero si echamos una ojeada al comienzo del siguiente libro, números, Dios lo llama en la tienda. Ahora, el pueblo puede acceder a Dios. Aplicaciones. El concepto de sacrificio como forma de pago por el pecado es la base para entender que la muerte de Jesucristo nos salva. Entender que la santidad de Dios resulta un problema para hombres pecadores, nos ayuda a comprender que él habita en luz inaccesible, 1 Timoteo 6 16, y a valorar que mediante Cristo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, Hebreos 4 16. Día 4. Números. Versículos seleccionados. Haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, todo varón, uno por uno. Números 1 2.2. Jehová te bendiga, y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, Jehová alge sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Números 6 2.24 26. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él, y no lo hará? ¿Ha hablado, y no lo cumplirá? Números 23 19. Contenido del libro. El pueblo de Israel ha salido de la esclavitud y ha llegado al monte Sinaí. En ese lugar, ha construido el tabernáculo y ha permanecido ahí durante un año. El libro de números toma su nombre de un censo que se realiza en dos oportunidades. Los primeros capítulos son difíciles de atravesar porque se realiza el conteo de las personas de cada tribu. El fin de los mismos era saber con cuantos guerreros contaban este es un dato a tener en cuenta mas adelante porque su ejército era de mas de medio millón de personas. El itinerario principal es del monte Sinaí, al desierto de Paráña en la llanura de Moab. Los primeros 25 capítulos registran las vivencias de la primera generación en el desierto y el resto del libro cuenta las experiencias de la segunda generación, sus hijos. Así que están en el Sinaí y reciben instrucciones sobre como organizar el campamento alrededor del tabernáculo. La presencia de Dios está en el medio, luego los sacerdotes y levitas, y alrededor las tribus restantes. Debido a que Dios estaría en medio del campamento, era necesario conservar la santidad, por eso, en este libro se habla también de las leyes respeto a la pureza. Ya están preparados para iniciar el viaje. La presencia de Dios se mueve y el campamento la sigue. Tienen un mal comienzo, porque el pueblo se queja y quiere volver a Egipto. Incluso, el hermano y la hermana de Moisés, hablan en su contra. Esto constituye un contratiempo que detiene el campamento, pero logran llegar a la región del desierto de Pará en mas o menos a la mitad del camino hacia la tierra prometida. Entonces, envían dos espías para que reconozcan la tierra. Diez de ellos dicen que es una misión imposible. Recordemos que el libro comenzó con un censo de quienes podían ir a la guerra y sabemos que estos eran suficientes para llevar a cabo la tarea. Sin embargo, hubo dos que creyeron que podían lograr la conquista. El pueblo no los escucha. El sentir generales que no ven manera de avanzar. Todo esto provoca un motín y quiere nombrar a un líder para volver a Egipto. El levantamiento es sofocado por Dios. La situación de que no creen que pueden ingresar a la tierra y que desean volver a Egipto es juzgada por Dios, no podrán entrar en la tierra. La interpretación del juicio sería la siguiente, debido a que se están negando a entrar a la tierra prometida, Dios respeta su decisión por mas que esté equivocada. En concreto, deberán vagar por el desierto durante 40 años, solo podrán entrar en la tierra los espías que creyeron y la nueva generación de israelitas. En respuesta a esto, una nueva rebelión se da, liderada por Coré. Se trata de un grupo de levitas que se rebelan contra el liderazgo de Aarón y Moisés. Dios los trata de manera drástica haciendo que la tierra los trague. Ahora, se dirigen a la región de Moab, pero los israelitas comienzan a quejarse de nuevo. La queja es porque tienen sed, pero el cuestionamiento de fondo es porque Dios los sacó de Egipto. Entonces, Dios le dice a Moisés que saque agua de una roca, hablándole. Este es un punto crucial para él porque la golpea y, además, dice al pueblo que fue él quien sacó el agua de la roca se atribuye haber hecho ese milagro. Por este motivo, Dios no le permitirá a Moisés entrar a la tierra prometida. Una nueva rebelión se gesta en el pueblo. En respuesta, Dios envía un juicio de serpientes, pero a su vez provee una salvación. Le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y que la levante en lo alto. Todo el que se ha mordido, si mira a la serpiente será sanado. Dios ha juzgado la rebelión, pero a su vez ha provisto la salvación. Jesús cita este momento diciendo que sería levantado como Moisés levantó a la serpiente para salvación de aquellos que crean en él, Juan 3 2.14-15. Así que llegan a la llanura de Moab. El rey de esa región, se da cuenta de que es un pueblo numeroso. Y ve a una estrategia, busca a un hechicero llamado Balaam para maldecir al pueblo a cambio de dinero, Balaam intenta maldecir al pueblo tres veces, pero a causa de Dios no lo logra y solo puede bendecirlos. Hay un contraste aquí, el pueblo se ha revelado de manera constante y se está quejando, por el contrario, Dios lo ha cuidado en el viaje y, ahora, lo está cuidando y bendiciendo incluso, mediante un hechicero pagano. Las historias de este libro acentúan ese contraste, entre la rebelión de Israel y Dios que permanece fiel. Los escritores bíblicos volverán a contar estas historias en los salmos y en sus profecías, recordando que Dios es fiel, pero que permitirá que el pueblo se revele y se aparte, si así lo quieren, respetando su libertad. El libro termina con un nuevo censo de la nueva generación y las primeras batallas para entrar a la tierra prometida. Aplicaciones El pecado y la incredulidad tienen como consecuencia el juicio de Dios. Así como permitió que ellos vagaran y sufrieran las consecuencias de su pecado, lo mismo nos ocurre a nosotros. Dios es fiel y justo, así como cumplió su promesa para con ellos, restaurará su comunión con quienes se arrepientan y lo busquen. Día 5. Deuteronomio. Versículos seleccionados. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán. Deuteronomio 1 2.1. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6 2.4-5. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto. Deuteronomio 7 2.7-8. Les dijo, Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esa ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Deuteronomio 32 2.46-47. Contenido del libro. Durante su travesía en el desierto, los israelitas constantemente intentaban volver a Egipto. El punto decisivo de su camino fue cuando tuvieron la oportunidad de ingresar a la tierra prometida, pero no creyeron que Dios podía entregársela. Por eso, será la nueva generación, sus hijos, los que ingresarán a la tierra. Sin embargo, antes del ingreso, Moisés contará a la nueva generación la historia del pueblo de la misma manera que hizo con sus padres. Sobre eso trata este libro, de los discursos que habló Moisés durante los 40 días previos al ingreso a la tierra. Podemos dividir el contenido en tres secciones principales. La primera sección abarca hasta el capítulo 11 y tiene un tono sombrío que resalta la desobediencia del pueblo. Como Moisés ha hecho hasta ahora, compara la rebelión del pueblo con el trato de Dios que por su gracia siempre ha sido bueno con ellos, les dio alimentos, los cuidó y fue fiel al pacto. La intención de Moisés es llamar a la nueva generación a corresponder a Dios siendo fieles al pacto. Les recuerda los diez mandamientos y dice estas conocidas palabras, Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, Deuteronomio 6 2.45. Estas palabras fueron tan importantes que se convirtieron en una oración que los judíos repetían dos veces al día que se llamaba, Sema Israel porque la primera palabra escucha en el hebreo es Sema Yon. Esta oración es importante porque estaban a punto de entrar en una tierra en la que los habitantes adoraban a muchos dioses. Ahí debían tener presente que solo existe un Dios, el Señor de Israel, que solo debían adorarlo a él y que tenían que hacerlo con todo su ser. En los siguientes libros, el conflicto con la idolatría dentro del pueblo será muy grande y pondrá en juego su obediencia y amor al Señor. La clave está en la palabra Sema que significa, escucha y en el hebreo equivale a obedecer. Se considera que alguien escuchó cuando hizo caso a las palabras. También, se pide que el pueblo ame a Dios. La relación entre estas dos peticiones es que el amor es la motivación para obedecer a Dios a su vez, no es posible obedecer sin amar. En la segunda sección, Moisés hace un compendio de leyes, en su mayoría son repeticiones, interpretaciones y hay algunas nuevas. Esta sección da nombre al libro, de Oteronomio, que significa, segunda ley. Comienza con leyes acerca de la adoración, debe haber un único templo para adorar al único Dios. Lo novedoso es que hay formas de adorar a Dios fuera del templo, como el cumplimiento de las leyes del cuidado a los pobres. Estos se materializan la administración del dinero, debían separar una parte de su ingreso para llevarlo al templo, pero cada tres años debían apartar un décimo de su ingreso para dárselo a los pobres. Esta forma de adorar a Dios era muy distinta a la de los habitantes actuales de la tierra de Canaán. Algo a mencionar era que los reyes de los pueblos vecinos de Israel, eran considerados dioses, pero Moisés deja en claro que los líderes de Israel deben estar sujetos a la ley de Dios y si no la cumplen, él enviará profetas para que rindan cuentas. Algunas de sus leyes parecen algo extrañas, el secreto para poder entenderlas es compararlas con las de otros pueblos de la misma época como el código de Hammurabi o las leyes del imperio asirio, así descubrimos que el pueblo de Israel debía tener un estándar más alto en su manera de vivir que ellos. La forma de leer estas leyes desde nuestra cultura es buscar el principio central, el espíritu de la ley, para poder determinar su aplicación actual en nuestra sociedad. Finalmente, en la última sección Moisés pronuncia algunos discursos que repiten un patrón que ha seguido en sus libros anteriores. Le dice a la nueva generación que escuche y obedezca a Dios, y detalla las bendiciones que recibirán si lo hacen. Sin embargo, si no obedecen tendrán severas consecuencias. Parece hasta rogarles que escojan hacer el bien para que vivan ellos y su descendencia amando a Dios y escuchando su voz. No obstante, sabe que el pueblo no escuchará, que la decadencia vendrá sobre ellos y que en cierto momento serán exiliados de la misma tierra a la que ahora mismo los ha traído. Pero, Moisés conoce el carácter de Dios y sabe que en el exilio habrá esperanza porque dice, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas, de ahí te recogerá tu Dios y te hará volver a la tierra que heredaron tus padres y circuncidará tu corazón y el de tu descendencia para que ames a tu Dios. 32.46. Moisés no podrá entrar a la tierra prometida, por esa razón dejará esa tarea como legado a Josué. Luego de hablar todas las palabras de este libro llega el fin de su vida. Sube a una montaña y muere. Sabremos más sobre el sucesor de Moisés y su ingreso a la tierra prometida en el siguiente libro, Josué. Aplicaciones. La obediencia a Dios trae bendición, pero la desobediencia trae maldición. Incluso, Moisés sufrió la consecuencia de su pecado al no poder entrar a la tierra prometida. Jesús citó, durante su tentación en el desierto, tres veces este libro. Esto nos muestra la necesidad de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. En el libro, se mira hacia atrás y se recuerda lo que Dios hizo en el pasado, para luego mirar adelante en la conquista de la tierra. Así debemos hacer nosotros, recordar las bendiciones del pasado, para luego proseguir en nuestras conquistas. Dios da a conocer que la razón de escoger y liberar al pueblo es su amor. Él es movido para relacionarse con nosotros por su amor y desea darnos las mismas bendiciones haciéndonos libres del pecado. Día 6. Josué. Versículos seleccionados. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni dismáis, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24 2.14 15. Contenido del libro. Moisés condujo la liberación del pueblo de Egipto y los llevó por el desierto hasta llegar al río Jordán. En ese lugar, dio algunas instrucciones finales a la nueva generación que entraría a la tierra prometida junto con los dos espías que creyeron, Josué y Caleb, Josué será el encargado de guiar al pueblo a partir de este punto. Ya que fue aprendiz de Moisés, su liderazgo guardó muchas similitudes con el de él. Moisés llamó al pueblo a obedecer la ley, así lo hizo Josué. Al igual que Moisés, Josué meó espías a la tierra, esta vez con éxito. Algunos cananeos como Rahab, una mujer de mala fama, decidió seguir al Dios de Israel y ayudarlos. El mar se abrió frente a Moisés en el éxodo. De la misma manera, el río Jordán se abrió con Josué para que el pueblo pueda ingresar a la tierra prometida y el arca del pacto, fue delante para guiarlo. El pueblo celebró su primera Pascua con Moisés, ahora, la nueva generación celebra su primera Pascua en esta tierra con Josué. El poder de Dios estuvo con Moisés para liberar al pueblo y estuvo con Josué para darle la victoria para conquistar la tierra. El libro nos relata la conquista de la tierra. El poder de Dios fue evidente desde la primera batalla, cuando tuvieron su victoria en Jerico. La estrategia fue girar alrededor de la ciudad. Así como Rahab eligió seguir a Dios, tal vez, algunos habitantes de Jerico verían que el pueblo era grande y desearían hacer lo mismo. Luego de una semana, los sacerdotes tocaron las trompetas y los muros de la ciudad cayeron de manera sobrenatural. Esta historia deja en claro que si Israel obedece, Dios les dará la victoria. Por el contrario, si no lo hacen, serán derrotados. Luego de la victoria de Jerico, se cuenta la derrota en la batalla de Hai. En esta, Israel fracasó por su desobediencia. Él había mandado que no conservaran las riquezas de los cananeos. Pero, un hombre llamado Acán esconde algunos bienes, y se nos dice que esta fue la razón por la que el ejército perdió en la batalla. No fue hasta que trataron con el pecado que Dios les volvió a conceder la victoria. El libro continúa relatando las batallas contra los reyes cananeos y se nos da una lista de todas las victorias que Israel tuvo. Debemos recordar que Dios había entregado a esas naciones bajo la mano de Israel, porque su corrupción moral había crecido en gran manera, especialmente en cuestiones relativas con la sexualidad y su idolatría había llegado incluso hasta el sacrificio de niños. Al avanzar en el libro, encontramos a Josué que ha entrado en años y comienza a dividir la tierra para cada tribu de Israel. Para nosotros leer estas listas es similar a mirar mapas que no tienen imágenes, pero en la mente de los israelitas se trata del cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a Abraham, sus descendientes heredarían la tierra prometida. Finalmente, Josué pronuncia un discurso que es similar al último dado por Moisés. Llama al pueblo a la fidelidad a Dios y a alejarse de la idolatría que practicaban los pueblos cananeos. Dios los bendecirá si son fieles al pacto, pero les advierte que si no lo son, serán juzgados. De la manera que las naciones que habitaron esas tierras fueron expulsadas, ellos serán llevados al exilio. Todo esto nos hace preguntar si Israel será fiel al pacto o no. Descubriremos la respuesta a esta pregunta en el siguiente libro, Jueces. Aplicaciones. Este libro nos muestra los beneficios de un buen mentor, Josué aprendió de Moisés y su ejemplo. Antes de entrar en el reposo de la tierra prometida, los israelitas tuvieron que vagar por 40 años. Este hecho es usado por el escritor de Hebreos para advertir que la incredulidad impide ingresar en el reposo de Cristo proporcionado por Dios, Hebreos 3 2.7 12. Día 7. Jueces. Versículos seleccionados. Jehová levantó a jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tres dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. Jueces 2 2.16 17. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Jueces 2 2.18 19. Los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Jueces 10 15. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21 25. Contenido del libro. Josué llamó al pueblo a que vivieran fieles al pacto con Dios. Pero, cuando muere, el pueblo no guardó las palabras del pacto. De hecho, los hijos de los que entraron a la tierra no conocen a Dios. Esto ocasiona una época sombrilla en el pueblo de Israel, porque comienzan a vivir de una forma muy similar a los pueblos canadeos, que eran los que Dios estaba expulsando de la tierra. Todo esto ocasiona que las historias del libro sean sumamente violentas. Aunque Josué había derrotado a las principales ciudades canadeas, todavía había mucho pueblo que no había sido expulsado. Una de las razones para terminar la conquista era evitar que la influencia los lleve a asemejarse a la corrupción moral de estos pueblos. Israel debía ser santo, pero ellos se habían instalado junto con los cananeos y poco a poco habían adoptado sus prácticas religiosas idólatras. Lo peligroso de ésta será su relación con la inmoralidad sexual y con el sacrificio de niños. La clave para entender el libro de jueces es que los eventos se producen de manera cíclica. Primero, Israel comienza a parecerse a los cananeos en su manera de pecar o en sus formas idólatras. Por eso, Dios permite que el pueblo de Israel sea oprimido. Al ocurrir esto, se dan cuenta de su error, se arrepienten y claman a Dios por liberación. Dios da una respuesta mediante un libertador, un juez. Este era una especie de líder político militar, cuya misión era instalar un período de paz. Sin embargo, luego de recibir esta respuesta y que el período de paz comienza, el pueblo se olvida nuevamente de Dios y vuelve a pecar. De esta manera, reinician el ciclo. Encontramos en el libro, al menos, unos seis jueces principales. Las historias de los primeros, Otoniel, Aola y Débora, nos cuentan cómo derrotaron a los enemigos. Por un lado, son aventuras épicas, pero también se trata de historias extremadamente sangrientas. Luego, nos encontramos con las historias de los otros tres jueces principales. Ellos comenzaron bastante bien, pero poco a poco cada uno experimenta un final trágico debido a sus fallas morales. Uno de estos jueces fue Gedeón. Él tenía un carácter débil, pero fue usado por Dios para derrotar a los madianitas. Recibió una estrategia para derrotar a un ejército numeroso con tan solo 300 hombres, unas antorches y unos cántaros de barro. Sin embargo, su carácter débil se deja ver cuando asesina a un grupo de israelitas porque no le ayudaron en su batalla. Desde ese punto, inicia su caída libre, hace un ídolo con el oro obtenido en batalla y al morir, Israel lo adora, reiniciando el ciclo. El siguiente de los jueces principales es Jefté. Él es buscado para liberar a Israel porque había obtenido muchas victorias contra los amonitas. Su debilidad es que conoce tan poco a su Dios que lo trata como los cananeos lo hacen con sus dignidades. Le propone un pacto, si gana la batalla sacrificará a su hija. El encargado de liberar a Israel no conoce a su Dios y asesina a su hija a la manera de un ritual pagano. El último juez de los seis principales es Sansón. Tenía una gran fuerza y una gran inteligencia, pero a la vez era arrogante y violento. Él logra traer la victoria durante unos 20 años de paz, pero la promiscuidad lo vence. Una mujer llamada Dalila es contratada para conocer el secreto de su fuerza. Cuando él se lo descubre, es derrotado y llevado preso como un trofeo de guerra. Su vida termina con un tinte oscuro porque mata a sus enemigos suicidándose en el proceso. El libro de jueces tiene todos estos momentos oscuros y sangrientos. Dios está dispuesto a salvar a su pueblo, pero las únicas personas que tiene para trabajar son estos líderes que tienen un carácter arruinado. Él los usa, pero eso no significa que los valide o que apruebe sus decisiones. Las cosas se han puesto tan mal que ya no se pueden diferenciar a los mejores de los israelitas, de los cananeos. Encontramos en el cierre, algunas historias más violentas, como la quema la ciudad de Laís en la que matan a sus habitantes, y la historia extremadamente sangrienta de un abuso sexual que deriva con un asesinato sumamente despiadado. Este hecho desencadena la primera guerra civil de Israel. El libro de jueces es muy sombrío y perturbador, pero nos da un vistazo a lo que ocurre cuando el pueblo se aparta de Dios, lo peor de las personas sale a la luz y comienzan a parecerse a quienes no lo conocen. En la última oración, se nos da un atisbo de esperanza, en aquellos días no había rey en Israel, 17 2.6, 18 2.1, 21-25. Esto nos habla de la necesidad de un rey venidero que rescate a su pueblo. Un rey definitivo, el Mesías, que quite la maldad y la violencia del mundo. Este será descendiente de una mujer que vivió en estos tiempos llamada Ruth, a quien conoceremos en el siguiente libro. Aplicaciones. La desobediencia debe ser juzgada por Dios. Los israelitas nos presentan un contraejemplo, la manera en la que no debemos conducirnos. A pesar de su infidelidad, Dios muestra su fidelidad, él muestra su carácter descrito en otras partes de la Biblia, si fuéremos infieles, él permanece fiel, 2 Timoteo 2 13, y fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, 1 Corintios 1 2.89. Día 8. Ruth. Versículos seleccionados. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Ruth 1 2.1. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje, y me aparte de ti, porque adonde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth 1 1 16. Entonces él dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ruth 3 2.9. Le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Noved. Este es el padre de Isai, padre de David. Ruth 4 17. Contenido del libro. Durante la época de los jueces, la decadencia de Israel llegó a uno de sus puntos más bajos. Ahora, Dios comenzará a traer la restauración a su pueblo a través de los reyes. Del linaje de Ruth descenderá un rey que logrará unificar la nación. La historia de ella es desarrollada en este libro. En esta época de los jueces, ocurre una gran hambruna en Israel. La familia de Noemí decide ir a la tierra de Moab, que eran antiguos enemigos de su pueblo. Se dirigen ahí buscando una forma de atravesar la gran hambruna y tener mejor vida. Sus hijos crecen y se casan con mujeres de ese país, una de ellas es Ruth. En unos pocos versículos, se nos cuenta que muere el esposo de Noemí y también sus dos hijos. Las tres mujeres quedan viudas, están desconsoladas y no saben qué hacer. Noemí resuelve volver a la tierra de Israel, tal vez, allí algún pariente la recuerde y la trate con misericordia. Le dice esto a sus nueras que no tienen ninguna garantía de que esto ocurra, sabe que la vida allí será dura después de todo, por esa razón se había ido la primera vez. A pesar de la falta de certezas, Ruth decide seguirla. Le muestra a su suegra su gran fidelidad, le dice que la seguirá a donde vaya, que su pueblo será su pueblo y su Dios, su Dios. Llegan a Israel y deben buscar comida. Allí, existe una ley que permite que los pobres y los extranjeros recojan el sobrante de granos de un campo. Ruth recolecta granos de ceruda en un lugar que resulta ser propiedad de un pariente de Noemí. Ella halla gracia ante los ojos de este familiar de su suegra, Booth. Este da instrucciones para que pueda continuar recogiendo granos sin ser molestada. Él tiene un carácter noble y obedece los mandamientos de Moisés al ser generoso con los extranjeros y con los pobres. Cuando Ruth le cuenta esto a Noemí, ella le dice que él puede convertirse en su pariente redentor. La costumbre del pariente redentor permitía proteger a las viudas y a sus hijos. Cuando un hombre moría, las mujeres difícilmente podían ganar el dinero necesario, por este motivo, un pariente cercano debía casarse con ella para poder proteger a su familia y tomarla como si fuera propia. Noemí le dice a Ruth que se arregle y se vista que deje de usar ropa de luto. De esa manera, muestre que está dispuesta a seguir adelante con su vida y llame la atención de Booth. Ruth se acerca a Booth, lo sorprende y le dice que desea que se case con ella y que redima a la familia de Noemí. El plan tiene éxito. Él acepta y le dice que hará el anuncio al siguiente día frente a los ancianos de la ciudad para proceder de manera ilegal. Llegamos al último capítulo, la resolución de la historia. Es el momento de hacer el anuncio del casamiento. Pero, se descubre que hay un pariente aún más cercano que él y que según su costumbre tiene el derecho a casarse con Ruth primero. Sin embargo, cuando él se entera de que ella no es israelita, sino de Mabel antiguo enemigo de Israel, no quiere casarse porque a sus ojos mancharía su linaje. Entonces, Booth se alegra mucho y se casa con Ruth. En la última escena se nos cuenta que ellos tuvieron un hijo. Al principio del libro, Noemí había perdido a toda su familia. Pero, ahora ha encontrado gran gozo y alegría en su nuera y su nuevo matrimonio. El comienzo del libro está marcado por la tragedia y la muerte, pero el final por el gozo y el nacimiento. El libro concluye diciéndonos que el hijo de Booth y Ruth, llamado Obed, fue el abuelo de David que será un gran rey de Israel. Muchos concuerdan en que la historia de jueces y de Ruth fueron escritas por Samuel, que fue el último juez de Israel. Él daría paso desde esta época oscura a la época de los reyes, que al menos al comienzo fue muy favorable. Conoceremos más acerca de Samuel en el siguiente libro, 1 Samuel. Aplicaciones. Este es el único ejemplo en acción del pariente redentor, un concepto que se había anunciado en Levítico 25 2.25 y Deuteronomio 25 2.56. Mediante este pariente se ilustra la redención que Cristo haría sobre nosotros haciéndonos participar de su casa y de su herencia en los cielos. Día 9. 1 Samuel. Versículos seleccionados. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. 1 Samuel 8 2.67. Entonces Samuel dijo a Saúl, Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. 1 Samuel 13 2.13-14. Samuel dijo, Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo se idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. 1 Samuel 15 2.22-23. Dijo Jehová a Samuel, Hasta cuando llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reines sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. 1 Samuel 16 2.1. Contenido del libro. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud, hizo un pacto con Dios en el monte Sinaí y llegó a la tierra prometida. Allí, el pueblo comenzó a olvidarse de Dios y la ruina moral fue tan grande que hasta el carácter de sus líderes, los jueces, no se diferenciaba mucho del de los cananeos que habían sido expulsados de la tierra por su comportamiento. Israel necesita líderes fieles a Dios y por momentos lo conseguirá en una nueva etapa del reinado de los reyes. Samuel toma parte en este cambio de gobierno. En esta transición, Israel pasa de ser tribus gobernadas por un juez en un reino unificado. Este libro relata la historia de Samuel y de los dos primeros reyes de Israel. El libro comienza contándonos la historia de una mujer que no puede tener hijos, Ana. Dios le da un hijo, Samuel. Está tan contenta que compone una canción. Uno de los temas que canta es que Dios se opone al soberbio, pero exalta al humilde, y otro tema es que en el futuro Dios levantará a un rey con características únicas, el Mesías prometido. Ambos temas se estructuran el libro. El primer rey fue soberbio y el segundo fue humilde. El primero no tiene el favor de Dios y el segundo, lo tiene. La promesa del rey Mesías que Dios levantará se cumplirá en el segundo, porque de él descenderá el rey permanente. Así que Samuel crece y se convierte en un profeta para Israel. Los israelitas piden a Samuel que les dé un rey, y él lo consulta con Dios. A pesar de que las motivaciones de Israel eran malas, Dios les concede lo que quieren. El pueblo escoge a Saúl, el primer rey de Israel. Al comienzo Saúl, parece un gran gobernante, al menos eso aparenta. Sin embargo, sus fallas de carácter comienzan a salir a la luz una a una. Él ganó algunas batallas, pero en una de estas, su soberbia lo traiciona, desobedece a Dios y deja en claro que no es apto para gobernar. Saúl es desechado como rey. Samuel se lamenta por esto. Pero, Dios le dice que levantará a un rey humilde para liderar a su pueblo. Entonces, se nos presenta a David, un muchacho que es pastor. Él era un candidato tan improbable que ni su padre lo propuso inicialmente. El muchacho es escogido porque honra a Dios. Esa confianza lo condujo a ganar una batalla que el pueblo estaba evadiendo. Luchó contra un paladín gigante llamado Goliath y lo venció. Ana había dicho que los soberbios serían humillados, Goliath lo fue y, también, Saúl. Pero, dijo que los humildes serían levantados, eso ocurre a David. El descenso de Saúl coincide con el ascenso de David. El muchacho es contratado por Saúl como músico en el palacio, se casa con la hija del rey y comienza a trabajar como líder de su ejército. Sin embargo, las victorias de David son muchas a los ojos del rey porque opacan su imagen. Las emociones de Saúl son muy inestables. Su envidia lo lleva a tramar un plan para matarlo. La persecución comienza. Saúl es el cazador y la presa es David, el escenario es el desierto. El clímax de la escena se produce con un giro en la trama, David, el perseguido, tiene la oportunidad de matar a Saúl, sabe que esa resolución no honraría a Dios y se niega a acabar con su enemigo. En este tiempo, conocemos el corazón de David porque compuso varios salmos. En estos, a pesar de estar en gran peligro, expresa su gran confianza en Dios. Esta primera parte del libro de Samuel concluye con la muerte de Saúl a manos de los filisteos. Dios se ha opuesto al orgulloso Saúl y ahora exaltará al humilde, David. Conoceremos más sobre él en 2 Samuel. Aplicaciones Saúl, por su egoísmo e inestabilidad de carácter, desperdició la oportunidad de hacer algo significativo para Dios. Fue confrontado, pero no quiso volver al camino. Esto debe servirnos como un ejemplo para no actuar como hizo. Dios ve en David un hombre conforme a su corazón. Aun cuando otros lo ignoraron, fue honrado por su compromiso y fidelidad. Debemos seguir su ejemplo de honrar a Dios. Finalmente, a pesar de que otros no brinden un reconocimiento inmediato a nuestra obra, necesitamos confiar en que Dios ve lo que el hombre no. Día 10 2 Samuel Versículos seleccionados Será afirmado tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. 2 Samuel 7 16 Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, Hijo mío Absalón, Absalón, Hijo mío, Hijo mío. 2 Samuel 19 2.4 Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. 2 Samuel 22 2.24 Contenido del libro Originalmente ambos volúmenes formaban parte de un solo libro. En conjunto nos presentan a tres personajes que fueron líderes de Israel, Samuel, Saúl y David. La relación entre ellos es la siguiente, Samuel fue el último juez, y ungió al primer rey, Saúl. Cuando Saúl demuestra que no era apto para gobernar, Dios escoge al nuevo rey, David. La historia de David es presentada en dos bloques principales. La primera parte de su vida está caracterizada por sus triunfos y es una etapa de bendición. La característica de la segunda mitad fue su caída espiritual y los grandes problemas que esta le trajo. El libro retoma desde la muerte de Saúl. A pesar de que Saúl había intentado matar a David, este último tuvo un carácter tan noble que honró a su adversario componiéndole una canción. Al principio del reinado de David logró unificar a toda la nación y estableció a Jerusalén como la capital del país. Sus intereses no son solo políticos, sino que tiene un interés por la adoración por ese motivo manda a traer el arca del pacto. También, quiere construir un templo para Dios que en definitiva es una casa para que Dios se habite de manera permanente con su pueblo. Dios responde en el capítulo 7 diciéndole que afirmará la casa de David y le dará un trono estable. Esta última expresión es una promesa que los lectores más experimentados de la Biblia, comprenderán con rapidez. Se refiere de un rey permanente que sería descendiente de David, el rey Mesías. De esta manera, se cumplirá la promesa que Dios le hizo a Abraham. Mediante el Mesías bendecirá a todas las naciones con un gobierno que será estable y permanente. Luego de este punto alto de su historia, comienza el declive de la vida de David. Él descuida su vida espiritual y cometa actos que afectarán a su vida y a la de su familia. El hombre que vivió conforme al corazón de Dios, comienza a vivir conforme a su pecado. Un día desde su terraza observa a una mujer llamada Betsabe. Ella es la nieta de uno de sus consejeros y la esposa de uno de los hombres intrépidos que han combatido a su lado, uno de sus valientes. Nada de eso le importa a David. Hace 20 años que el matrimonio ha dejado de tener relevancia para él porque ha acumulado esposa tras esposa. Él da rienda suelta a su deseo, se acuesta con la mujer, la embarace y para cubrir lo sucedido, organiza la muerte del esposo. Luego de un año de silencio es confrontado por el profeta Natán y reconoce su pecado. Sin embargo, las consecuencias son muy grandes, alcanzan a su reino y a su familia. Sus hijos repiten sus mismos pecados. Amnon abusa sexualmente de su hermana Tamar y cuando el hermano de ambos, Absalón, se entera de esto mata a Amnon. Luego de esto, Absalón comienza una rebelión porque quiere apoderarse del reino. Su éxito fue tan grande que David tuvo que huir por segunda vez, tal como debió huir de Saúl. La rebelión termina cuando Absalón muere y nuevamente David se lamenta por el hombre que intentó matarlo, esta vez, su hijo. Tristemente, David termina sus días como un hombre quebrantado. La conclusión del libro recuerda tanto los fracasos de Saúl y los de David. Pero, añada algunas reflexiones poéticas de David, sobre como Dios fue fiel. Todavía hay esperanza al final de sus poemas, David recuerda la venida del rey prometido que salvará al pueblo. Por lo pronto, conoceremos a los reyes que descienden de David en el siguiente libro, 1 Reyes. Aplicaciones. Todos pueden caer en pecado. Hasta David que fue elegido por su devoción a Dios, cedió a la tentación. Su caída debe ser una advertencia para nuestra vida. De la manera que David confesó su pecado y fue perdonado, también debemos hacerlo nosotros. Esta historia nos muestra que Dios es capaz de perdonar los pecados más oscuros. El pecado puede ser perdonado, pero tiene consecuencias. La Biblia lo dice así, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, Galatas 6 2.7. Día 11. 1 y 2 Reyes. Versículos seleccionados. Que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. 1 Reyes 1 30. Le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. 1 Reyes 9 2.3. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras, diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isai. Israel, a tus tiendas. Prove ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. 1 Reyes 12 16. Habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses, o Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. 1 Reyes 12 28. Entonces Elias Tisbita, que era de los moradores de Galá, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 1 Reyes 17 2.1. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. 2 Reyes 17 2.78. Cuando Josías comenzó a reinar era de ocho años, y reinó en Jerusalén treinta y un años. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. 2 Reyes 22 2.1 2. Pero Jehová envió contra Joafín tropas de Caldeos, tropas de Sirios, tropas de Moabitas y tropas de Amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. 2 Reyes 24 2.2. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá, por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. 2 Reyes 8 19. Contenido del libro. El libro de Reyes está formado por dos volúmenes que retoman la historia desde el libro de Samuel. David había unificado a Israel en un solo reino y Dios le había dado la promesa de que de su descendencia vendría el rey Mesías destinado a gobernar sobre todas las naciones. El libro cuenta sobre los reyes que gobernaron después de David, pero descubrimos que ninguno se parece al rey profetizado. El libro abarca desde el reinado de Salomón que construyó el templo hasta el derrocamiento del último rey de Jerusalén, la destrucción de la ciudad y el templo. El libro finaliza contándonos que los habitantes de Son fueron exiliados a Babilonia. La historia de Salomón comienza. Al inicio de su reinado pide sabiduría a Dios e inicia el proyecto de construcción del templo. De la misma manera que Dios le dio a Moisés los planos del templo del tabernáculo, le dio a Salomón las instrucciones sobre la construcción del templo. El oro, las joyas, las imágenes de ángeles y de árboles frutales nos hacen recordar al jardín del Edén. Que era el lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, donde la presencia de Dios moraba junto con el hombre. Este fue el punto más alto de Salomón antes de que comenzara su caída. Porque, con el fin de forjar alianzas políticas se casó con las hijas de otros reyes, cientos de ellas. Cada una adoraba a otros dioses e inclinaron el corazón de Salomón y del pueblo, a la idolatría. La agenda del gobierno de Salomón se centró en acumular riquezas, armar un gran ejército y hacer grandes edificaciones. Es cuestionable que trataba a sus constructores de manera similar a los esclavos. Acerca de todas estas cosas, Moisés había advertido que los reyes no debían actuar así, es triste que en su vejez Salomón se pareció más a Faraón que a David, su padre. Entonces, el reino que había sido unificado se divide en dos. Se nos cuenta acerca de Robam, el hijo de Salomón, que sigue el sistema de gobierno de su padre y que endurece su mano sobre el pueblo. La mayor parte del país no acepta esta forma de reinado tan dura, y establece un nuevo rey, Jerobam, y forman un nuevo reino. Conocemos a este nuevo gobierno como el reino del norte y en este, está la mayor parte de la población. Debido a que en el reino del sur se ubicaba el templo, Jeroboam ideó la manera de evitar que la gente fuera a adorar allí. Por eso, mandó a construir dos templos, en Betel y en Dan. En cada uno, coloca un becerro de oro. Esto nos recuerda la idolatría del pueblo en la época de Moisés en la que construyeron un becerro de oro para adorarlo. Las políticas del reino del norte permanecieron iguales todo el tiempo de su duración. Se nos cuenta la historia de alrededor de 20 reyes que gobernaron el reino del norte y otros 20 que gobiernan el reino del sur. El autor evalúa su reinado de acuerdo con su relación con Dios, la idolatría y si tomaron decisiones justas. En el reino del norte, ninguno de los 20 reyes fueron fiel al pacto con Dios. En el reino del sur, solo ocho fueron fieles. En este escenario, tomó lugar la figura de los profetas. Moisés había hablado de que Dios enviaría a los profetas para pedirles cuentas a los reyes sobre su fidelidad al pacto. La función principal que desarrollaron los profetas fue desafiar la idolatría y denunciar la injusticia. De esta manera, llamaban al pueblo al arrepentimiento y a volverse a Dios. Se dedica gran parte del libro a contarnos sobre algunos profetas del reino del norte. Los más destacados fueron Elías y su discípulo, Eliseo. Acaba y su esposa Jezabel que era cananea, gobernaban el reino del norte. Habían instalado la idolatría a los dioses canadeos, los Baales. Para que la gente supiera cual era el dios verdadero, Elías retó a 450 profetas de Baal solo al dios de Israel, respondió ganando la contienda. Elías no solo se opone a la idolatría, sino que denuncia la injusticia. En ese tiempo, Acaba asesina a un hombre llamado Nebot para robar sus tierras y Elías lo confrontó duramente. Luego de las historias de Elías, se nos cuenta la historia de su sucesor, el nuevo profeta, Eliseo. Él pide tener dos veces la autoridad de Elías, lo cual consiguió. El autor nos cuenta que Elías realizó siete milagros y que Eliseo realizó catorce. Sus milagros fueron asombrosos, la purificación del agua, la sanidad de un hombre llamado Nahamán, la resurrección de un niño e incluso hizo flotar un hacha. A pesar de tan grandes milagros, los profetas no tuvieron éxito en hacer volver el corazón del pueblo del reino del norte de la idolatría a Dios. El libro registra que a partir de este punto comienza una época sangrienta en el reino del norte. Luego de la muerte de Acab, se siguen las rebeliones y asesinatos políticos. Cada rey se sumerge en la idolatría y reina de manera injusta. Finalmente, Dios interviene para llevarlos al exilio, tal como Moisés había anunciado. El momento del juicio muchas veces anunciado llega, Asiria destruye el reino del norte y los sobrevivientes son exiliados y esparcidos. La última sección del libro nos relata la destrucción de Jerusalén y el exilio de los habitantes a Babilonia. Se nos cuenta sobre tres reyes principales, Ezequías, Manasés y Josías. Ezequías comete el error de mostrar sus tesoros a funcionarios de Babilonia, algo que no olvidarán porque más adelante volverán para apoderarse de ellos y destruir la ciudad. Manasés no fue un buen rey. Él instituyó la idolatría, incluso, en el mismo templo de Dios e incluso practicó el sacrificio de niños a los ídolos. El siguiente rey, Josías, encontró el rollo del libro de la ley, y, quitó la idolatría e inició una reforma llamando al pueblo a seguir el pacto. Pero, el pecado había avanzado tanto que el pueblo se encontraba en un punto sin retorno y el juicio era inminente. De la manera que Asiria había venido un siglo y medio antes a invadir el reino del norte, Babilonia invade el reino del sur. Destruyen la ciudad, el templo y llevan a los habitantes al cautiverio. Nos preguntamos sobre la promesa hecha a David, ¿qué ha pasado con su descendencia? ¿Qué del rey prometido que vendría? Las últimas líneas nos hablan sobre un descendiente de David llamado Joaquín. Él es liberado por el rey de Babilonia y es invitado a comer a la mesa real el resto de su vida. Comparado con las profecías del Mesías, este acto no es gran cosa. Pero, nos da esperanza y nos confirma que Dios todavía está tratando con el linaje de David. En el siguiente libro, Crónicas, descubriremos que estas historias pueden darnos una idea sobre cómo será el rey mesiánico y su gobierno. Aplicaciones En este libro encontramos valiosas aplicaciones. Una de ellas es que debemos elegir con sabiduría a las personas que están en nuestro círculo más cercano y a nuestro matrimonio. Salomón no escogió bien con quién casarse y su corazón fue inclinado por sus esposas a la idolatría. Roboam recibió el consejo de personas inexpertas y dividió al reino. Las experiencias de profetas como Elias nos recuerdan que debemos confiar en Dios en todo tiempo. Pese a las dificultades que enfrentemos, debemos andar por fe y no por vista. 2 Corintios 5 2.7 Finalmente, el juicio que se ejecutó sobre ambos reinos nos recuerda que Dios es justo y no permitirá que su pueblo practique el pecado de manera continua. Día 12. 1 y 2 Crónicas. Versículos seleccionados. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, y aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacara la guerra a Israel, y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. 1 Crónicas 11 2.1 2 Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. 1 Crónicas 21 a 13 Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. 1 Crónicas 29 2.11 Determinó, pues, Salomón edificar casa al nombre de Jehová, y casa para su reino. 2 Crónicas 2 2.1 Comenzó a reinar Ezequía siendo de veinticinco años, y reinó veintinueve años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová, y las reparó. 2 Crónicas 29 2.13 También todos los principales sacerdotes, y el pueblo, aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. 2 Crónicas 36 2.14 Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. 2 Crónicas 36 2.23 Contenido del libro Cuando comenzamos a leer el libro de Crónicas nos damos cuenta de que mucho de su contenido es repetido y, por eso, podemos estar tentados a saltar su lectura. Pero, si lo hacemos perderemos gran parte de la riqueza que este libro único nos aporta. Hay algunas claves que nos permiten entender ese mensaje distintivo del libro. Una primera clave es pensar que es una especie de resumen de la historia del Antiguo Testamento, comienza con la palabra Adán, que fue el primer hombre y en el último párrafo se anuncia el regreso del exilio. Otra clave es preguntarnos por la intención del libro, por qué el escritor cuenta historias sobre eventos que su lector potencial conocía. Muchos están de acuerdo en que el autor fue Esdras alguien que conoceremos en el día de mañana, y que escribió después de haber regresado del exilio. Los profetas habían anunciado que el templo sería reconstruido y que el Mesías vendría a regir en la tierra gobernando en las naciones pero, Esdras se da cuenta de que estas profecías no se han cumplido todavía. Así que su intención es escribir para recordarnos y reafirma que estos dos eventos ocurrirán. Para ello vuelve a contar las historias del pasado con el propósito de darnos una idea sobre cómo se desencadenarán estos sucesos. Su estrategia de escritura es rearmar las historias de David, Salomón y la de los reyes, y relatarlas de manera que aumente la esperanza del pueblo en el Mesías venidero y el nuevo templo. Es difícil comenzar a leer este libro porque inicia con varios capítulos de genealogías. Si bien se resume el Antiguo Testamento al mencionar los personajes principales, la clave es que el autor escoge detallar dos genealogías, una es la del Mesías que incluye a Judá y al rey David, y la otra es la del sacerdocio de Aarón, que han sido quienes sirvieron en el templo. Esto es porque los dos temas que entrelazan el libro son que el Mesías vendrá y que preparará el nuevo templo. Quienes conocen las historias de David encuentran al leer crónicas que intencionalmente se deja fuera todas las escenas negativas de su vida. Se omite de los eventos en los que se percibe como débil, cuando es perseguido en el desierto o cuando adulteró con Metsebe y organizó el asesinato de Urias, su esposo. Pero, a su vez, el autor añade una historia que no conocemos en la que realiza los preparativos para el templo y organiza lo necesario para la obra. Todas estas historias infames de David eran conocidas así que no intenta ocultarlas. El escritor desea presentarlo como el rey ideal, con el propósito de darnos una idea sobre cómo será el rey mesiánico. De manera que cuando viniera, se dijera sobre él que era un hijo de David, su descendiente, en otras palabras, un rey a la manera de David. Él repetirá y perfeccionará la forma de gobierno que se presenta aquí. El autor sigue la línea de los reyes del sur, los de la descendencia de David y resalta a los reyes que fueron obedientes a Dios y, por eso, fueron bendecidos. Así, los contrasta con los reyes que no fueron fieles al pacto con Dios, que eran idólatras e injustos y deja en claro que fueron ellos mismos los que con sus acciones, provocaron el exilio. El libro termina con el decreto de Ciro, rey de Persia, que anuncia que el pueblo puede regresar a su tierra, reconstruir Jerusalén y el templo. Sin embargo, hay algo en estas últimas palabras que debemos resaltar, Dios, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea. Dios con él, y suba, 36 2.23. El punto es que Esdras había regresado a la tierra, se está edificando Jerusalén y el templo, y las esperanzas del Mesías deberían estar en su punto más alto, pero es evidente que no se cumplirán en su tiempo porque el comportamiento del pueblo no es el descrito por los profetas. Debe haber sido el pensar en esto lo motivó a escribir apuntando a las esperanzas del Mesías que vendría a reconstruir el templo permanente y traería la paz por siempre. En conclusión, Esdras toma los hechos que sus lectores conocían para darles una idea sobre cómo se cumplirán las profecías sobre el rey Mesías que vendría para reinar de manera definitiva y para instaurar una adoración sin fin en el nuevo templo. Conoceremos más sobre el escritor de este libro en los siguientes, Esdras y Nehemias. Aplicaciones Las genealogías nos recuerdan cómo fue que Dios puso en marcha el plan de salvación. El orquestó una línea de la que descendería el Mesías, trabajando con una generación a la vez. El libro nos recuerda que Dios, finalmente, cumplirá todo lo que prometió y que las profecías se concretarán. Al analizar la línea de los reyes confirmamos que Dios no tolera el pecado, pero que si su pueblo se unía y lo busca, responderá. 2 Crónicas 7 14 Día 13. Esdras y Nehemias. Versículos seleccionados. Cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Esdras 3 11. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba dirigente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esdras 7 2.6 Me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Nehemias 1 2.3 Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. Nehemias 1 1.4 Fue terminado, pues, el muro, el 25 del mes de Lul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Nehemias 6 2.15-16 Contenido del libro Esdras el posible autor del libro de crónicas, continúa la narración en este libro. Se relata el regreso a casa en dos partes, primero, Zorobabel guía a los primeros judíos en la reconstrucción del templo, 1 6. Y, 80 años después, se desarrolla el ministerio de Esdras, 7 10. Cada uno de los relatos de ambos libros se centran en un líder, Zorobabel, Esdras y Nehemias. En cada regreso, es el rey del imperio Enemiro el que los envía a Jerusalén. En el caso de Zorobabel, es Firo, el rey de Persia, quien lo envía para reconstruir el templo. En ese acto, se cumplen las palabras del profeta Jeremías, Jeremías 25. Que había anunciado cuando sería el regreso. Zorobabel significa plantado en Babilonia y representa la generación que nació en el cautiverio. El siguiente líder es Esdras que es un maestro y erudito en las escrituras. Es enviado por el rey Artajerges para la reconstrucción de la comunidad judía, su método será mediante la enseñanza de la Biblia. Durante la dirección de Esdras, resalta un episodio que se registra en el capítulo 9 y 10. De acuerdo con el mandato de Moisés, los israelitas debían casarse con miembros de su pueblo, pero algunos lo hicieron con personas de otras naciones o con israelitas que no habían ido al exilio, y esto los llevó a adoptar costumbres similares a los cananeos. Esdras los reprende porque esto afectaba a la santidad del pueblo de Israel. La resolución de este evento no es la mejor. Influenciado por los ancianos del pueblo, Esdras toma la extraña decisión de anular esos matrimonios. Al leer atentamente el relato, descubrimos que Dios nunca ordenó que se hiciera esto, Pero, además, si consideramos otros escritos que eran conocidos en esa época, como el libro de Malaquías, encontramos que los profetas exaltaron la santidad del pueblo de Dios, pero se opusieron al divorcio, Malaquías 2 16. Ahora, toca el turno de liderar a Nehemias. Él se encuentra cautivo en Persia y escucha que el pueblo regresó y está sufriendo, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego, 1 2.3. Dios lo pone en gracia ante el rey Artajejes, que no solo autorizará el regreso a Jerusalén, sino que financiará la obra de reconstrucción. La tarea principal de Nehemias es la reconstrucción del muro de la ciudad. Esta labor brindará protección a los habitantes a la vez que los unirá como pueblo. A pesar de la gran oposición, el muro es reconstruido en solo 52 días. Las tareas de restauración han sido amenazadas porque la adoración en el templo es irresponsable, el pueblo está viviendo de manera descuidada, desobedeciendo a Moisés se han puesto tiendas para comerciar, por fuera del muro. Se realiza la lectura de la palabra de Dios en busca de restaurar la verdadera adoración. Resulta anticlimático que Nehemias tiene un exabrupto violento, rendí con ellos, y los maldije, y herí algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, 13 25. Y luego, ahora diciendo, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien, 13 2.29,31. No sabemos el resultado permanente de estas acciones, lo que nos deja la historia inconclusa esperando el cumplimiento de las profecías. Este es el último de los libros históricos, no hay más relato de Israel hasta la primera venida del Señor. Quedamos esperando y aguardando por el cumplimiento del reinado del Mesías. Aplicaciones. Podemos establecer relaciones entre la reconstrucción descrita en el libro y la vida del creyente. Dios restauró toda una ciudad que había sido devastada y desolada, de la misma manera, tiene el poder para hacer lo mismo con una vida que ha sido arruinada por el pecado. El pueblo enfrentó oposición para realizar la obra, así nos tocará a nosotros enfrentar los desafíos al realizar la obra de Dios. Este libro nos presenta algunas estrategias para hacer frente a la adversidad y a la oposición de otros sobre nuestro trabajo. La restauración social por medio de las escrituras nos recuerda el poderoso efecto que tiene. Puede avivar no solo nuestros corazones, sino a todo un pueblo. Día 14. Esther. Versículos seleccionados. Cuando le llegó a Esther, hija de Abía y el tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Ega y Eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Esther 2 15. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú ir a casa de tu padre pereceréis. Y quien sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4 14. Después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Esther 6 12. Entonces la reina Esther respondió y dijo, Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, se ha mirado a mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Esther 7 2.3. Contenido del libro. Este libro nos cuenta la historia de una comunidad judía que no regresó del exilio. Ellos viven en Susa, la capital del imperio persa. Se nos cuenta el relato de dos miembros de esta comunidad que resaltan. Mardoqueo y su sobrina, Esther. Ellos se verán envueltos en historias con el rey de Persia y uno de sus funcionarios, Amán. Al comienzo de la historia, el rey de Persia organiza un gran banquete para presumir su poder a sus príncipes, ya que desea ir a la guerra. En un momento, manda a traer a su esposa, Basti, pero al saber que el rey está borracho, ella se niega a presentarse. El motivo de la celebración era mostrar su poder, pero si su propia reina no lo obedece su imagen como gobernante poderoso quedaría dañada. Por eso, despide a su esposa. Cuando regresa de esta guerra la historia cuenta que 300 espartanos detuvieron a su ejército en Termópilas, para levantar su ánimo organiza un concurso de belleza para encontrar a la nueva reina. Una de las concursantes es Esther que se reserva su identidad como judía. Ella gana el concurso y se convierte en la nueva reina. En ese tiempo, Mardoqueo escuchó a dos personas que conspiran para matar al rey, le informó a Esther y recibió el crédito por salvar su vida, pero no fue recompensado. Ahora, conocemos al villano, Amán, que no es persa, sino descendiente de los canareos, los antiguos enemigos de Israel. El rey lo puso en una posición alta, todos deben arrodillarse ante él, pero Mardoqueo no lo hace y esto provoca que Amán quiera matarlo. Amán se entera de que Mardoqueo es judío y convence al rey para exterminar a ese pueblo. Le pide que dicte un decreto para matar a todos los judíos en una fecha específica. Para determinar la fecha se echa la suerte, ellos la llaman Pur. Mardoqueo y Esther son la única esperanza para su pueblo, porque si ella revela su identidad puede pedirle al rey que actúe a favor de su pueblo. Pero, entrar a la presencia del rey persa, sin ser llamado se castiga con la muerte. Esther está dispuesta a arriesgarse para salvar a los suyos y dice, si perezco que perezca, Esther 4 16. Ella se presenta ante el rey, para convocarlo a él y a Amán a un banquete privado. Cuando la cena termina, les pide que regresen al siguiente día porque desea prepararles un nuevo banquete y hacerles una petición especial. Cuando Amán sale de esta primera cena, se encuentra con Mardoqueo y, enfurecido, pide que se construya una horca tal vez, una estaca, para ejecutarlo. Ahora se da un punto crucial en la narración, un giro en la trama. El rey no puede dormir y pide escuchar sus crónicas reales. Se le lee que fue salvado por Mardoqueo y se da cuenta de que no lo recompensó por este acto. Al siguiente día, Amán entra a la presencia del rey para pedir la ejecución de Mardoqueo, pero en su lugar, este le pide que lo refrente a todos. Amán, que quería matar a Mardoqueo, debe guiar los festivales para exaltarlo. Ha llegado el momento del segundo banquete. Esther, revela su identidad judía al rey y le dice que Amán ha conspirado para matarla a ella, a Mardoqueo que salvó la vida del rey y a todo el pueblo judío. El rey manda a que ejecuten a Amán en la horca que él mismo había mandado a construir. Pero, la ley persa no puede ser revocada. El decreto sigue en pie. Entonces, el rey pide que se escriba un decreto en el que se ordene a los judíos defenderse de sus enemigos en el día que se había señalado para su exterminio. Mardoqueo es exaltado en un lugar junto al rey, como segundo al mando y cuando llega el día del decreto los judíos triunfan sobre sus enemigos. En la actualidad, todavía se celebra una fiesta que recuerda esta victoria, se llama Purim. Al comienzo, el día señalado por la suerte pura era de calamidad por la destrucción del pueblo, pero se convirtió en un día de celebración porque fueron salvados. En todo el libro, no se menciona a Dios, pero nos damos cuenta de que estuvo trabajando detrás del telón, moviendo los hechos y cumpliendo sus promesas para con su pueblo. Algo similar encontraremos en el siguiente libro en el que Dios aparece al principio, pero luego permanece en silencio. El día de mañana, conoceremos a Job. Aplicaciones Este libro nos invita a tener en cuenta que aunque Dios puede estar en silencio, sigue estando presente y actuará. Él mueve las circunstancias, por eso, muchos de los eventos que consideramos casualidades son el producto de su obra. Este es un ejemplo de valentía y obediencia. Las palabras, quien sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este. Y si perezco que perezca, este 4 2.14,16. Nos obligan a considerar que el desarrollo de nuestra vida tendrá momentos claves en los que deberemos actuar con coraje y valentía para cumplir el sentido de nuestra existencia. Día 15 Job Versículos seleccionados Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1 2.1 Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1 21 Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne herverá Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job 19 2.25 27 Entonces respondió Jehová Job desde un torbellino, y dijo, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job 38 2.12 De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42 2.56 Contenido del libro Este libro es poesía hebrea y nos presenta las conversaciones de Job con cuatro de sus amigos que buscan la respuesta a su sufrimiento y no la encuentran. La última respuesta es la de Dios que aparece de manera sorpresiva. Al comienzo del libro, se nos cuenta que en el cielo, Dios está llevando a cabo una audiencia con los ángeles. Entre los que concurrieron, está Satanás que en hebreo significa, acusador o fiscalión. En esta disputa, conocemos a Job que es un hombre que honra a Dios. Él mismo lo presenta como alguien recto, pero Satanás dice que su manera de actuar se debe a las bendiciones que recibe y si se las quitan dejará de actuar de manera recta. Que Dios introduzca a Job en la charla parece un tanto sorprendente porque a partir de esto le permite a Satanás causarle sufrimiento. Debido a esta situación, nos preguntamos, ¿Dios es justo? Y si lo es, ¿gobierna el universo recompensando o castigando por la justicia de cada uno? El permiso de Dios está concedido y la calamidad llega. Job pierde todos sus bienes, sus hijos y su esposa, prácticamente le desea la muerte. Entonces, tres de sus amigos llegan para hacerle compañía, Elifaz, Bildad y Zofar. Los debates con estos tres amigos, estructuran el libro. Cada uno habla y luego Job responde, así sucesivamente durante tres rondas, 3-28. Los temas en los que centran estos debates se refieren a si Dios es justo y si gobierna estrictamente de acuerdo con su justicia. Es decir, recompensa al bueno y castiga al malo inmediatamente o en un periodo corto, y si esto es así, ¿por qué Job está sufriendo? El argumento de Job es que es inocente y eso es algo que nos dijo el autor, 1-2.1. Y, también, Dios, 1-2.8. Guión. Así que la tensión es que se debe optar por una de las siguientes afirmaciones, o Dios no gobierna el mundo de acuerdo con la justicia o es injusto. El argumento de los amigos parte de la premisa de que Dios es justo. Esto hace suponer que la justicia de Dios debe reflejarse en su forma de gobernar, bendiciendo o castigando a las personas de acuerdo con sus actos de inmediato. Por tanto, Job tuvo que haber pecado en gran manera para recibir un castigo tan grande. Incluso, en un momento ellos comienzan a imaginar cuáles fueron esos pecados que debió haber cometido. En ciertos puntos del relato, nos daremos cuenta de la lucha interna que está sufriendo Job. Él no puede reconciliar la idea de un Dios justo con todo lo que le está pasando. Finalmente, declara que es inocente y pide que Dios se aparezca para explicarse, 29-31. Sin embargo, en su lugar aparece un nuevo personaje, Elihu, 32-37. Este es más joven y al parecer presenció toda la conversación en silencio. Él parte de las mismas conclusiones que los amigos, Dios es justo, gobierna de acuerdo con su justicia recompensando o castigando de manera inmediata. Pero, llega a conclusiones distintas, el sufrimiento podría ser una advertencia para evitar pecados futuros o, también, que Dios haría sufrir a las personas para que mejoren o aprendan una lección. Hasta aquí es todo lo que la sabiduría humana puede ofrecer, se agotó, y no se ha encontrado una explicación sobre lo que le pasa a Job o lo que debe hacer. Entonces, Dios aparece. Es curioso que le responda mediante preguntas, cada una se relaciona con su gobierno, ¿Job estuviste cuando hice la Tierra? ¿Haz ordenando la salida del Sol alguna vez? Preguntas similares recorren el cosmos, el funcionamiento de la naturaleza y la vida animal, 38-40. El libro comenzó mostrándonos a Dios que gobernaba el universo. Luego asistimos a la conversación de Job y sus amigos, sobre cómo debe ser ese gobierno de Dios. Sin embargo, en estos capítulos finales encontramos una perspectiva más amplia, el universo es altamente complejo y Dios está en todos los detalles de este algo imposible de procesar para la mente humana. La conclusión es que lo que parece ser injusto desde nuestra perspectiva, necesita ser tenido en cuenta desde una perspectiva más grande, la de Dios. Finalmente, las palabras de Dios a Job pueden entenderse de la siguiente manera, Job, ¿podrías hacer mi trabajo? ¿Deseas gobernar el mundo de acuerdo con el principio de justicia, castigando la maldad de los hombres a cada momento con la retribución exacta? Capítulo 40 En este punto, nos damos cuenta de lo complejo que es el tema de la justicia y el gobierno celestial que no es tan, blanco y negro guión. Y ya sea que el sufrimiento venga mediante catástrofes climáticas, de los animales o de otras personas, se nos deja en claro que este mundo no está diseñado para prevenir el sufrimiento. Así que no obtenemos las respuestas que esperábamos, pero si tenemos una oportunidad clara, la de confiar en el carácter bueno de Dios y su sabiduría, y que él sabe lo que está haciendo. Cuando sufrimos, Dios todavía está en el trono gobernando y sigue siendo, sabio, justo y bueno. Job había acusado y desafiado a Dios, y ahora le pide perdón. También, los tres amigos se dan cuenta de que se han equivocado sobre Job y sobre Dios. Es llamativo que en último momento Dios dice que Job fue el que habló de manera correcta. Como sabemos que en varios momentos en sus arrebatos emocionales tuvo varios equívocos, pienso que esto no se aplica tanto al contenido de lo que dijo, es posible que se refiera a su manera de lidiar con el sufrimiento, fue a Dios y le habló de forma sincera y honesta. Al final, Dios restaura la salud, los bienes y a la familia de Job. En el día de mañana, continuaremos con otro de los libros poéticos que nos brindan sabiduría para todo tiempo, Salmos. Aplicaciones. Debemos tener presente que existe una lucha entre poderes que son superiores a nosotros. Mucho de lo que sucede en el ámbito humano, tiene su explicación en el accionar de nuestro enemigo que se opone a Dios. Muchas situaciones que se permiten en nuestra vida no pueden ser explicadas de una manera sencilla, sino que deben ser consideradas desde un panorama más amplio que posiblemente, no alcanzamos a comprender. Debemos recordar que Dios no piensa como nosotros lo hacemos ni actúa como lo haríamos, Isaías 55 2.8 9. Día 16. Salmos. Versículos seleccionados. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19 2.1. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, ahora daron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entretanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Salmos 22 2.16 18. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23 2.1. Tributada Jehová, o hijos de los poderosos, dada Jehová la gloria y el poder. Dada Jehová la gloria debida a su nombre, adorada Jehová en la hermosura de la santidad. Salmos 29 2.1 2. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51 2.10. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan. Salmos 119 2.1 2. Contenido del libro. Este libro es una colección de 150 poemas, canciones y oraciones, que fueron escritos durante todo el periodo de la historia de Israel. La mayoría de los poemas fueron decompuestos por David, otros por Asaf, los hijos de Coré y unos 49 son anónimos. Luego del exilio de Israel en Babilonia, posiblemente Esdras fue quien compiló estos escritos y les dio un diseño intencional como libro. Una introducción. Podemos pensar que los Salmos 1 y 2, son una especie de introducción porque nos adelantan dos de los temas principales del libro. El Salmo 1 nos habla acerca de las escrituras, sobre leerlas, meditar en ellas y obedecerlas. Así como Moisés trajo la ley en cinco libros, el libro de Salmos que también tiene cinco libros, se presenta como una nueva ley o instrucción que enseña la práctica de la oración al pueblo de Dios durante toda su vida mientras obedecen la ley de Moisés. El Salmo 2, nos habla sobre el Mesías vinilero. Este Salmo reflexiona de manera poética sobre las profecías que lo retratan, sobre su gobierno en todas las naciones y cómo acabará con la maldad en el mundo. Así que podemos pensar que el tema del libro de Salmos es el pueblo meditando en oración en las escrituras, mientras espera la venida del Rey Prometido. Libro 1, 3 41. En el primer libro hay una colección de poemas que abarcan desde el 15 al 24. Estos nos hablan sobre ser fieles al pacto con Dios. Se nos presenta a David como un modelo de fidelidad y se nos dice que cuando clamó a Dios fue exaltado como rey, 16-18. Se utiliza a David para mostrarnos cómo luciría el rey ideal. Al igual que David, el Mesías también clamaría a Dios, sería librado y establecido como rey, 20-24. Encontramos entretejido en esta colección el Salmo 19, que expresa el gran valor de las escrituras. De esta manera, percibimos cómo se ligan los dos grandes temas del libro. Libro 2, 42-72. El segundo libro comienza con dos poemas que nos hablan sobre la esperanza del retorno a un templo en el futuro, 42-43. Estas imágenes nos dan cierta idea sobre cómo lucirá el Mesías y su reinado. El Salmo 72, el último de este libro, nos habla del reinado del Mesías. El poema condensa muchas ideas que están esparcidas en las profecías sobre él en los libros proféticos y nos hace recordar que Dios cumplirá la promesa que hizo a Abraham. Libro 3, 73-89. El último poema del tercer libro, el 89, concluye con la promesa del rey mesiánico. Recuerda el pacto que hizo a David acerca de que su descendiente sería el que gobernaría de manera perpetua. Pero, tiene presente que los reyes de Israel fracasaron y fueron llevados al exilio. Así que pide a Dios que no se olvide de esta gran promesa sobre el rey que enviaría. Libro 4, 90-106. En el cuarto libro hay poemas que nos hablan sobre el gobierno de Dios, y también, sobre que toda la creación los árboles, las montañas y los ríos son convocados para celebrar el día en el cual Dios traerá su justicia definitiva y su reino en toda la tierra. Libro 5, 107-145. Los poemas del libro 5 comienzan recordando que Dios escucha el clamor de Israel y que un día responderá de forma permanente enviando a su rey para que derrote toda la maldad, 107-110. Este libro también contiene dos colecciones de poemas más grandes, los poemas Aiel, de Alabanza, 113-118. Y los cánticos graduales, 120-136. Ambas colecciones concluyen con la esperanza del rey mesiánico y de la misma manera que Dios sobró en el éxodo para redimir a su pueblo lo hará al traer su reino, 118-132. En medio de estas colecciones, se encuentra el Salmo 119. Este es un poema alfabético, cada línea comienza con una letra del alfabeto hebreo y explora el maravilloso regalo de las escrituras de Dios a su pueblo. Este recorrido nos permite entender cómo se entreteje en los temas del libro, las escrituras y el rey mesías. Conclusión 145-150. En la última sección de cinco poemas, cada uno comienza y termina con la palabra Aleluya, que es una orden de alabar a Dios. Estos son salmos de alabanza a Dios. Si leemos el libro en orden nos daremos cuenta de que la tonalidad de los salmos recorre desde el lamento a la alabanza. Encontramos esta progresión de esta manera, en los libros del 1 al 3 predominan los poemas de lamento, y del 4 al 5 paulatinamente aumentan los poemas de alabanza. Esto nos confirma que el lamento es una emoción adecuada para expresar nuestro dolor, sufrimiento, confusión o enojo, y como hizo el poeta, podemos pedir a Dios que actúe sobre las dificultades que estamos atravesando. Por otro lado, los poemas de alabanza tienen una tonalidad de gozo y celebración. Estos vuelven a contar las historias sobre las bondades de Dios y expresan agradecimiento. El recorrido por el libro, nos prepara para la alabanza de los últimos cinco poemas de Aleluya. Finalmente, el libro de los salmos nos recuerda que mientras esperamos al rey mesiánico, experimentaremos sufrimiento y nos lamentaremos, pero podemos mirar hacia adelante la promesa del rey que vendrá con su reino de paz. Aplicaciones Uno de los aspectos que se destaca en el libro es que expresa las emociones de manera franca. Esto nos proporciona la pauta de que podemos acercarnos a Dios y obtener su auxilio en los momentos de soledad, tristeza o confusión. Pero, también podemos acercarnos a él en alabanza y adoración. Algunos de los salmos recuentan de manera poética las profecías acerca del Mesías. Esto debía renovar la fe de los israelitas en la venida del Salvador y el establecimiento del reinado definitivo, y para nosotros debe tener un efecto similar, el de anhelar su segunda venida y el establecimiento de su reinado perfecto. Día 17 Proverbios Versículos seleccionados Oirá el sabio, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Proverbios 1 2.5 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1 2.7 Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Proverbios 4 2.5 El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Proverbios 8 2.13-14 Contenido del libro En la Biblia, se nos dice que Salomón fue el hombre más sabio del mundo antiguo, y que inició una tradición de sabiduría en Israel. En este libro, se selecciona y compila una parte importante de su material, algunos de sus proverbios, un proverbio es un dicho corto e ingenioso que nos brinda una enseñanza. En la primera sección del libro, encontramos poemas y, en la segunda, una colección de proverbios. Comenzamos leyendo una introducción que nos habla de dos temas, como podemos adquirir la sabiduría y, también, vivir en el temor del Señor. De la manera que Salomón pidió sabiduría a Dios y la recibió, nosotros podemos leer este libro y obtenerla, 1 2.19. Debemos aclarar que para los judíos, la sabiduría se relacionaba con una habilidad o una manera de aplicar un conocimiento y no tanto con una labor intelectual. Además de la sabiduría, se nos presenta otro concepto, el temor del Señor. Este no consiste en aterrarse ante Dios, sino más bien el reconocimiento de su impresionante poder y el asombro que provoca en nosotros. El temor del Señor nos hace recordar que no somos Dios y que no podemos definir por nosotros mismos el bien y el mal. Por eso, con humildad debemos aceptar lo que Él dice que es bueno y lo que es malo, aún si parece que esto no nos beneficia a corto plazo. En esta primera sección, encontramos 10 discursos de un padre a un hijo que invitan a escuchar la instrucción paterna para vivir de manera sabia y alcanzar el temor del Señor. Los resultados de este aprendizaje serán gozar de una vida larga y buena, sin embargo, los resultados de no escuchar y vivir de forma insensata, conducirán a una vida en ruinas. También, en esta sección se personifica a la sabiduría como una mujer que entona cuatro poemas, 1 2.20 33, 3 2.13 20, 8, 9. Nos dice que ella está presente a nuestro alrededor y quienes viven de forma sabia la conocen. Podemos encontrarla en los que son generosos, justos e íntegros. Ella está entretejida en el universo, nos llama, nos busca, desea que la hallemos y quiere convertirse en parte de nuestra vida. En la segunda sección del libro, encontramos una recopilación de proverbios que tienen la misma intención, la de proveernos sabiduría y conducirnos al temor del Señor. Los temas que trata esta sección abarcan todas las áreas de la vida. Tratan sobre, el trabajo, la familia, la amistad, la pereza, la sexualidad, el matrimonio, el dinero, el perdón y otros. Algo que muchas veces se pasa por alto es que los proverbios no son promesas, sino más bien probabilidades. Tratan sobre la regla general, pero no de las excepciones. Por ese motivo, necesitamos conocer los libros como Job y Eclesiastes para tener una visión más completa sobre la sabiduría porque estos libros abordan la complejidad de la vida y sus misterios. El libro concluye con una breve colección de poemas. En el capítulo 30, conocemos a Agur, que puede pensarse como un lector modelo de este libro. Reconoce que no tiene sabiduría y la encuentra en las escrituras. El capítulo 31 contiene dos poemas de Lemuel, una guía para liderar con sabiduría y un poema que detalla a la mujer virtuosa. Este último describe a la mujer virtuosa que vive de acuerdo con la sabiduría la que se encuentra en estos proverbios, y la aplica en todas las áreas de su vida, en su matrimonio, con su familia, en el trabajo y siendo generosa con otros. Es por esta razón que es alabada por todos. Aplicaciones. Los proverbios en sí mismos constituyen su propia aplicación. Estos fueron de concebidos desde un carácter práctico como una guía para vivir como Dios desea. Es el libro superior de la categoría, como hacerlo, obedecerlo traerá a nuestra vida incontables favores y bendiciones. 10-18. Eclesiastes. Versículos seleccionados. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastes 1-2.2. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Eclesiastes 1-18. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Eclesiastes 2-11. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastes 12-2.1. El fin de todo el discurso oídos este, teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastes 12-13. Contenido del libro. En este libro, encontramos dos voces, la del autor y la del Eclesiastes que es un predicador o un maestro. El libro comienza con la voz del autor que nos presenta al maestro, 1-2.1. Luego, volveremos a la voz del autor al final del libro cuando nos presente una conclusión sobre las palabras del maestro, 12-2.9-14. El maestro es un personaje, una especie de yo poético. El juego es que el autor se separa de esta voz para presentarnos el discurso del maestro y, luego, ofrecernos su evaluación o una conclusión sobre lo expresado. Por su parte, el maestro no oculta su tema principal, todo es vanidad, todo es absurdo. Es útil ahondar un poco más en la palabra vanidad o absurdo en el idioma hebreo que es, hebel y su significado es, vapor, humo neblina. La idea es que la neblina es temporal y es pasajera, al igual que la vida. A su vez, es un gran enigma porque la parece sólida, pero cuando la queremos sujetar, encontramos que no tenemos nada en las manos. Este es uno de los grandes enigmas de la vida, muchas cosas que parecen ser permanentes, luego resultan ser tan inestables como un vapor. Así que debajo del sol buscamos el significado o el propósito de la vida. El maestro recorre todas las propuestas que buscan significado lejos de Dios como las riquezas, las posiciones o el placer, y las desarman con sus argumentos. El tono del libro es bastante sombrillo porque nos dice que el tiempo, 1-3. O la muerte, 11-12. Se llevarán todo consigo. A pesar de los grandes cambios obtenidos, lo esencial del mundo permanece igual. Por más que busquemos, no encontraremos nada nuevo debajo del sol. Finalmente, la muerte es el gran ecualizador. Esta alcanzará a todas las personas, al sabio, al necio, al rico y al pobre. En definitiva, los hombres trabajan de manera dura, y cuando han acumulado riqueza, ya son viejos para disfrutarlas y quienes las heredarán quizás no sean tan sabios como ellos. El maestro aborda una idea que resulta chocante, el vivir en la sabiduría el temor del señor son vanidad. La idea del uso para vanidad que es neblina, es en el sentido de un gran enigma, la sabiduría y el temor del señor no funcionan como nosotros lo pensamos. Por ejemplo, hay personas buenas y sabias que les pasan cosas malas y personas malas que viven una gran vida. En su discurso, el maestro nos llama a aceptar que todo es neblina. Sin embargo, hay algo de esperanza en sus palabras, porque seis veces nos habla del regalo de Dios. Este es el disfrutar de la vida, la amistad, la familia, el fruto de nuestro trabajo y una buena comida. Todo lo dicho, en definitiva, nos lleva a aceptar la vida como es y no como la pensamos, a no esperar garantías o fórmulas para que las cosas ocurran a nuestra manera. La única constante es que siempre podremos confiar en Dios. De esto trata la conclusión. Llegamos al final de las palabras del maestro y volvemos a la voz del autor que reafirma la importancia de lo dicho y que estas palabras se parecen a un aguijón que nos pincha, pero pueden movernos a alcanzar una mayor sabiduría. Su conclusión es. El fin de todo el discurso oídos este, teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. 12 2.13 14. Sabemos que un día la neblina que no es permanente y es inestable, será quitada. En su lugar, Dios juzgará todas las cosas y comenzará un nuevo tiempo que será mejor que este y perpetuo. No entendemos todos los enigmas de la vida, pero esto debe motivarnos a vivir de forma íntegra para Dios, porque sabemos que un día él juzgará todas las cosas. Aplicaciones. El tono único del libro nos permite acceder a la experiencia limitada de aquellos que están debajo del sol, es decir, a la mente que no considera a Dios, pero que de igual manera necesita responder a los interrogantes de su trascendencia y a los enigmas de la vida. El mundo sin Dios, es absurdo, vacío y carece de sentido. El único curso de acción que vale la pena, es buscar a Dios. Día 19 Cantares Versículos seleccionados Que no despertéis ni hagáis velar al amor, hasta que quiera. Cantares 2 2.7, 3 2.5, 8 2.4 Comed, amigos, beber en abundancia, o amados. Cantares 5 2.1, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuertes como la muerte el amor, duros como el seón los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Cantares 8 2.6 7 Contenido del libro Cantar de los cantares es una colección de poemas de amor en ocho capítulos. El título del libro corresponde a una expresión hebrea que significa, esta es la mejor canción de todas. El tema de este escrito es el amor y su expresión entre una joven y un joven que se anhelan, que se aman y que se unen en matrimonio. Descubrimos como el amor crece entre ellos a lo largo del libro, no está pensado como un libro de estudio, sino que se trata de poemas que deben ser disfrutados. El primer poema en la introducción, escuchamos la voz de una hermosa mujer campesina que se deleita en su hombre que es un pastor. Ellos están comprometidos, se anhelan, se buscan y casi no pueden esperar para estar juntos. Se separan y ella se despierta del sueño buscando el amor correspondido de su hombre. En varios momentos del libro, ocurre esta búsqueda y encuentro, 2 2.36, 3 2.4, 8 2.13. Así que se encuentran y cuando las cosas comienzan a ponerse algo intensas, la escena cambia. Luego de esto, encontramos los poemas dedicados a la boda. Una ceremonia digna de un rey y una reina o al menos, ellos lo viven así. A partir de aquí, encontramos más momentos en los cuales se nos deja ver la atracción física que sienten el uno para el otro mediante elaboradas metáforas, en la poesía hebrea, dichas metáforas no son primariamente visuales, sino que encierran un concepto. Por ejemplo, al leer, tus ojos son como palomas y tu cabello como rebaño de cabras o tus dientes como corderos, tu cuello es como una torre, no se espera que imaginemos literalmente lo que se describe, sino que reflexionemos en el concepto que contiene la frase. Los poemas dejan entrever que la atracción de ellos crece. Descubrimos algunas de las conexiones que existen entre el amor y la sexualidad. Hasta ahora, habíamos encontrado en muchos lugares de la Biblia una advertencia contra un mal uso de la sexualidad. Pero, en este libro se la exalta como un regalo de Dios. Las palabras del último capítulo describen el amor en su plenitud. Fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Seol, los celos, sus destellos, son destellos de fuego, la llama misma del Señor. Las muchas aguas no podrán extinguir el amor, ni los ríos lo apagarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, solo lograría desprecio. Cantar es 8 2.67. El amor es poderoso y es intenso. De la misma manera que el fuego, el amor puede destruir a quienes abusan de él, pero si es protegido puede dar vida. El amor responde al anhelo humano de conocer al otro y ser conocido. Conecta los corazones que están separados y los vuelve uno. El libro concluye con la pareja separada y buscándose. Este es un final abierto que es muy parecido al amor que nunca concluye. Porque siempre hay algo más para descubrir en la persona amada. Aplicaciones Nuestra sociedad no entiende al amor ni el matrimonio ni la sexualidad. Por eso, es importante este libro que nos permite gozar y celebrar cada uno de estos aspectos. La lectura de este libro en pareja permitirá revitalizar el matrimonio. Refrescará el trato cotidiano al cultivar los elogios, será un recordatorio para prestar atención al cónyuge, despertará la búsqueda de un jugueteo íntimo o la planificación de escapadas amorosas. Sobre todo será un llamado a disfrutar y recrearse en el regalo del amor matrimonial, avivará el compromiso, el descubrimiento del otro y la conexión con este. Acerca del autor Jan Martínez es un joven escritor emergente, un instrumento que el padre está levantando para animar y ser de bendición a esta generación. Es una persona polifacética, es profesor de lengua y literatura, ha servido al señor en su faceta de escritor, ha sido conductor de radio y televisión, compartido el mensaje de Dios a nivel nacional, ha servido activamente en la sociedad bíblica argentina desempeñando la tarea de llevar la palabra a distintas provincias su país. Actualmente, está a cargo de la editorial Oración Publicaciones en la que ayuda a otros escritores a hacer llegar las enseñanzas de la Biblia a un público hambriento por Cristo. Está casado con su mejor amiga Flor, con quien está iniciando un nuevo hogar en las manos del señor. Su material será de bendición para tu vida, y en muchos marcará un antes y después. Desatará una mayor fe y será un sostén en medio del proceso. Gracias por ver el video.